Ahora los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio de Confandi, tu mano amiga. Confandi me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Confandi, tu mano amiga. La tasa representativa del mercado cierra la semana al alza. Hoy se cotiza 2,886 pesos con 23 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio cierra la semana estable. Hoy se cotiza 2,760 pesos y se compra 2,730. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en un dólar con 37 centavos la libra. El euro cierra la semana al alza. Hoy se cotiza 3,419 pesos. La UBR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotizan 257 pesos con 70 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza en 71 dólares con 40 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar cierra la semana a la baja. Hoy se cotiza a 11,65 centavos de dólar la libra.